¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six, por supuesto, y estaréis viendo este vídeo aproximadamente el día 8 o el día 9 de diciembre, cuando ya llevemos unos 2-3 días de temporada y como bien estáis viendo en pantalla, amigos y amigas, si habréis visto en el título del vídeo hoy, los que estáis viendo en pantalla son los operadores que están en rebajas, los que están más baratos de lo normal, de lo que se suele comprar como personajes, como operadores en Rainbow Six, para esta temporada Solar Raid, para este principio y final de temporada. Tenemos tanto a Zoron, Aruni, Wamai y en este caso Kali, como ya sabéis, si iba a decir Kali, no, como Kali, como ya sabéis al final estos siempre lo suelen hacer, siempre suelen rebajar 4 o 5 operadores durante una temporada entera para que en este caso os cueste más barato de lo normal y podáis en este caso pillarlo sin ningún problema. En este caso, agentes a menor precio, vamos allá, como en cada temporada, como bien decía, Operation Solar Raid ofrece una rebaja en el precio de algunos agentes, maravilloso, Kali y Wamai costarán 10, perdón, 10.000 puntos de reconocimiento, las 10.000 chapas estas de reconocimiento que podéis conseguir completamente gratis jugando partidas y, o sin más, jugando a Rainbow Six, ¿vale? O 200 créditos R6, que esto, como siempre digo, los créditos R6 al final es la moneda de pago de cualquier videojuego. Bueno, pues aquí en R6 le han llamado créditos R6, así que bueno, no sé cuánto cuesta 240 créditos R6, creo que lo mínimo que tienes que comprar son 500 créditos y son 5 pavos, así que bueno, tendrás que meter 5 pavos para comprar, pues yo que sé, te compras ya los 4 personajes realmente, ¿no? Eh, bueno, en verdad, ¿no? Porque 480 créditos, aquí estamos viendo que cuesta un operador. Bueno, Aruni pasará a costar 15.000 puntos de reconocimiento, 15.000 chapas, que como digo, puedes completar o conseguir, mejor dicho, completamente gratis, o 360 créditos R6. Hostia, te venden caro, ¿eh? Los cabrones, los agentes, es increíble, ¿eh? Obviamente te cunde muchísimo más y te sabe más rentable gastarte los, bueno, las chapas, el reconocimiento, las famas, como queráis llamarle, que como digo, pues, eh, bueno, conseguir completamente gratis. Simplemente tenéis que jugar un poquito. A ver, 15.000 chapas son difíciles de conseguir, tenéis que estar un tiempo, la verdad. Yo creo que realmente, a ver, pero tendrías que jugar mucho. En una semana farmearte 15.000 chapas, uff, es mucho, ¿eh? Tendrías que jugar bastante, no sé realmente. O, eh, 360 créditos R6, bueno, es lo que comentábamos, ¿no? Y en este caso, Zoron, eh, costará ahora 20.000 puntos de reconocimiento. Zoron es la operadora más cara, eh, de estos cuatro, ¿vale? Porque al final, yo creo que lo hacen, obviamente, por, por, por lo reciente, que es el personaje. Zoron, quieras o no, es más nuevo que Aruni, Wabai y Kali, que ya tienen bastante, bastante tiempo, así que es por eso por lo que costará un poquito más. O, en este caso, en este caso, 480 créditos R6. Bueno, eh, no hay mejor momento que este para descubrir nuevos personajes y estilos de juego. Maravilloso, bueno, pues estos son los cuatro operadores que, como digo, desde el principio hasta el final de temporada, estarán en rebaja, no van a tocar estos precios, se van a mantener hasta el día que termine la temporada. Así que, amigos, amigas, si no tenéis estos personajes y tenéis al lado, pues, unas cuantas chapas o queréis gastaros, eh, pasta para comprarlos, oye, adelante. Así que nada, eh, como va a quedar un vídeo muy cortito, vamos a jugar una partida, ¿vale? Y vamos a ver qué sale, ¿vale? Así que nada, un like, un like, un subricio, se agradece y nos vemos en la próxima, amigos. Chao, chao. Adiós, adiós. Vale, gente, pues vamos a darle caña. Mira, en honor a Solis, eh, no estamos jugando en la temporada, pero en honor a Solis vamos a jugar con la P90. ¿Por qué no? Sé que el otro día dije que el láser es una puta mierda, pero no voy a llevar la P90. ¿Por qué? Porque la P90 es de las pocas armas, eh, que a cadera funcionan bastante, bastante bien. Entonces el láser, en este tipo de armas te puede llegar a convencer en algunas situaciones, ¿no? Pero bueno, es una puta mierda igualmente. La verdad, las cosas como son. Pero bueno, igualmente, vamos a ver qué tal. Estamos en el mapa de estadio. Amigos, estamos en el mapa de estadio y, eh, bueno, vamos a darle caña. Gente, guau, qué gusto esta semana, semana de fiestas. Estamos ya en diciembre en... Increíble. Navidad ya por fin. Bueno, es increíble, eh. Yo creo que este año tampoco tengo muy... Tampoco tengo muy cuerpo navideño, espíritu navideño, ¿sabiste? Pero sí que es cierto que me alegra que llegue esta época del año. Eh... Digo esto porque yo nunca he sido muy... ¿Dónde está aquí el volumen del chat de voz? Me suda la polla el chat de voz. Eh... Eso no, no os quiero ni escuchar, la verdad. Eh... Nunca he sido yo muy navideño y este año estoy empezando a serlo. Supongo que ya, no sé, ¿sabes? Me voy haciendo mayor ya. Es increíble. No, pero es increíble, es increíble, de verdad, eh. Tipo, es como que me apetece ya juntarme con la familia, tal, no sé qué. Que mi abuela me diga que he engordado 85 kilos. Es mentira, a ver. De hecho, de hecho todo lo contrario, ¿no? Pero, eh... Es así, ¿no? Me apetece, la verdad. Es un año que me apetece, ¿no? Un año raro. No, pero bueno. La gente cambia, chavre. ¿Qué queréis que diga, coño? Vale, tenemos tío aquí fuera de la ventana. Mala. La gente es un poco rara porque no está puseando absolutamente nada, tú. No sé qué me está haciendo. Buena, buen tío, tú. Sí, señor. Vale, pues hay que llevar cuidado con principal. Hay que llevar cuidado con principal porque puede haber una persona subiendo escaleras principales. Me dejo el smoke. Vale, no hay nadie aquí, ¿no? Está... Vale, tenemos un tío en pasillo. Mala. Tenemos un tiempo así, ¿eh? Mala. Ok, vamos a aguantar aquí. Oh, te estás bien, amigo. Voy a quitar los alambres estos que me perjudican más que me ayuda. ¿Buena? Bueno, el alambres va volando, tú. Es increíble. ¿Mala? No, tengo aquí, tú. ¿Uy, segundo? ¿Mala? Último lo tengo fuera de cachimbas. No sé dónde está, dónde está el último, bro. Es el último lo he escuchado arriba, ¿no? El último yo creo que lo he escuchado arriba, tío. Tengo un poco la sensi rara, la verdad. Supongo porque el otro día estoy jugando con una cuenta que no era mía. Y la sensi me la cambié, la sensi me la cambié, la sensi me la cambié. No es exactamente igual que esta. Y, pues, me comí una mierda, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Está bastante, bastante bien. Lo importante es que hemos ganado la ronda. Así que, maravilloso. Increíble, tío. Increíble, de verdad. Tengo que volver a darle caña al canal, amigos. ¿Qué está pasando, tío? Es que es increíble. Mi faceta de creador de contenido a día de hoy está escaseando muchísimo, tío. Os lo prometo, de verdad. Es que yo creo que es en serio. Es que estoy hasta la polla que haya tan poco contenido y tener que... Me cago en mi puta madre. Pinsar todo el puto rato... No sé. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como... Pero, amigos, lo intentaré. No os preocupéis. Esta semana, cuando esté de vacaciones, calma. ¿Por qué? Porque todavía no he terminado los putos exámenes, de verdad. Es que parece broma, pero es que, en serio, tengo exámenes gordos cada semana. Esta semana, precisamente, la semana de la nueva temporada, no es una semana ajetreada como tal, por el hecho de que, bueno, tengo prácticamente todos los días fiesta, menos el lunes y el miércoles. Y el miércoles, nada, tengo un examen, pero es muy facilito. Es un examen bastante, bastante fácil, que voy a probar con la polla. Pero, claro, la semana que viene hay uno gordo. Hay uno muy gordo. Hay uno muy gordo que hay que quitárselo del medio, ¿vale? No puedo suspender ese examen, porque si no tendría que recuperarlo a la vuelta de vacaciones. Y sería una tocadura bastante, bastante de huevos, la verdad. Así que, como no me apetece, pues eso, este fin de... Me pondría a estudiar como un cabrón y ya está. Tenemos más gente aquí, tú. Bueno, tío, ¿este tío que va volando o qué pasa, tío? ¿Este tío que va volando o qué coño pasa, tío? ¿Este tío? ¿Aún tu puta madre, cabrón? ¿Tú un tío conmigo aquí o qué? Sí. A ver si me pique. A ver si viene a por mí, tú. Ahí viene. Por eso os digo que el laser con este arma es la polla, literalmente. Me ha dado caca. Me ha dado caca. Vale. Ahí estoy más recargada, ¿no? Maravilloso. Le voy a hacer un spray aquí en cuanto lo escuche, que vais a flipar. Ya ha entrado. En cuanto pase le voy a hacer un spray. ¡Dios! Lo voy a... Lo voy a... Vamos. Ser eso. Mi puta madre. Le voy a llenar a tiros. Es una locura. Míralo, míralo. Ahí viene. Atentos. Y a cadena la voy a matar. Eso va la polla. Ojo. Ahí viene. El problema es que está piqueando mi colega. Entonces no... Entonces me cunde más cambiar el ángulo. Cogerme un ángulo de fuente. Mala. Vamos a aguantar, chiquis. Vamos a aguantar, chiquis. Vamos a aguantar, chiquis. Ah, que seis ahí. Pero, ¿dónde está la puta puerta, tío? No se ha ido, eh. Seguí ahí. Bueno. Aguanta, 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 aguanta. No puse ahí, bro. Esta puta es increíble. Es que este arma que encanta como dispara, tío. Es la polla, eh. ¿Qué cojones, tú? Ultra random, ¿sabes? No sé ni cómo la he matado, tú. Vale, perfecto. Bueno, pues nada. Es eso, la verdad. Tengo ganas de utilizar a Solis. En verdad no muchas. Tengo que decirlo en serio. En verdad no tengo muchas ganas. Os lo digo completamente en serio. Pero, bueno, es lo que tiene, amigos. ¿Está siendo el año el final más duro de año que haya tenido en el canal de Héroe 6? Sí. Yo digo sí. Yo digo sí porque es que nunca me había encontrado en una situación como en la que estoy. De verdad. Tipo, nunca. Es que os lo prometo, eh. Pero yo qué sé, tío. Es un poco raro, tío. Es una situación rara, tío. Que es complicada de explicar. Y entiendo que muchos de vosotros no la entendáis o lo que sea. Lo entiendo, eh. Lo entiendo. Pero es eso. Yo creo que me entendrá la gente que también sea creadora de contenido. En ese sentido, ¿sabes? Pero es eso, tío. La verdad. Es eso. ¿Qué es? ¿Nivel 10 el tío este? O sea, o a lo mejor se está refiriendo. Aquí es una smurf o no sé. Bueno. Voy a... Voy a ver esto aquí. Voy a esperar algo ahora. Vale. Vamos allá. Verdad, la P90 no es mala, hermano. Yo soy un poco hater de este arma. Prefiero utilizarla en mi P5 siempre. Pero no está mal. Para utilizarla de vez en cuando y ahora nos vamos a tener que acostumbrar más, ¿no? Vamos a jugar con este arma, quieras o no. Nos vamos a hacer que acostumbrar un poquito más, ¿no? ¿Qué hace, coño? ¿Qué hace, coño? ¿Estás flipado o qué, tío? Toma, hostia. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué cojones? ¡Aaah! Bueno, hostia. Bueno. Ok, la verdad. Debe estar al último. Estará por aquí, yo creo, ¿no? Yo creo que el último lo vamos a tener en esto. O en mi ventana. En mi ventana no está. Lo vamos a tener aquí. Ah, lo tengo aquí arriba, tío. Lo estoy escuchando aquí arriba, ¿no? Sí, está arriba. Lo escuché arriba, tío. Pues vamos a ir a por él, ¿eh? Vamos a ir a por él, tío. Vale, está en esto, tú. ¿Qué haces ahí ya dentro, melón? ¡Tu puta madre, tío! Estaba ya dentro de los archivos esperando el perro, tú. Bueno, 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 bueno. ¿Qué tío, tú? Me pensaba que estaba en sándwich, ¿sabes? Pero no. No estaba en sándwich, ¿no? Bueno, pues increíble, la verdad. Increíble partida. Increíble movimiento. O sea, al final se me va a quedar un vídeo muy guapo, muy interesante. Un vídeo de 20 minutitos. Bastante guay, ¿no? Oye, quiero que me pongáis abajo en los comentarios una cosa. Yo sé que mucha gente ya aquí a este minuto del vídeo no habrá llegado. Pero si has llegado a este minuto del vídeo, quiero que me comentes si tienes los cuatro operadores que hemos comentado al principio. Si tienes a Wamai, si tienes a Zom, a Aruni y a Kali. Si los tienes, si no los tienes. Porque yo creo que a día de hoy hay poca gente que no tenga todos los personajes o la gran mayoría, ¿no? Eh, sí que es cierto que para conseguir todos los personajes tienes que haber jugado... Aparte de que tienes que haber jugado un tiempo, tienes que haber jugado regularmente a Rainbow Six. Si no eres un jugador que juega regularmente a Rainbow Six, estoy completamente seguro de que no tenéis todos los personajes. Y si los tienes es porque has pagado, ¿no? En mi caso, yo los tengo porque aparte de que he pagado las cosas como son, porque yo he pagado todos los Battle Pass, a mí me han dado tal... Es verdad, ahora que lo pienso, yo tengo todos los personajes o he ido teniendo todos los personajes porque me los ha ido dando Ubisoft con el tema de los Battle Pass. Si no, tendría que haberlos yendo comprando. Bueno, digo esto igualmente porque yo me acuerdo al principio cuando empecé a jugar, esto ya lo he dicho muchas veces... Yo no me compraba las skins universales, como las... bueno, como la skin de temporada que habréis visto ya en el canal... Por el hecho de que yo tenía que ahorrar para los personajes. Yo no me compraba Gear Pass, en su día había Gear Pass. Bueno, a día de hoy también lo hay, ¿no? Pero ya me entendéis. No había Battle Pass, no había nada. Entonces yo me tenía que gastar todos los años 40, 50 pavos en el R6 para comprar el año entero, ¿no? Y claro, yo no tenía esos 40, 35, 35 euros. Y entonces yo lo que hacía pues era eso, jugar como un cabrón, porque jugaba prácticamente todos los días. Pero, eh... Todas las chapas que ganaba... Las gastaba... En... Las gastaba en eso, tío. Oh, tengo un tío aquí. Ah, no, son las putas estas, tío. Hostia, es que haces ahí, tío. ¿Lo matas? ¿Sledge, hijo? Pero, ¿Sledge? No lo ha visto, Sledge. Nada, el Sledge está jugando por los... Bueno, por lo menos esta se va a cargar a todos. Así que está perfecto. Nada, planta ahí y ya está. Plant, plant, plant. Tres, uno en pitos. ¿No? Amigo. Bueno. Y el último está aquí abajo. Bueno, pues GG, amigos. GG, la verdad. Eh, así que eso. Al final, eh... Lo que os digo. Yo me compraba los personajes con las chapas. Con la fama. Y claro, no me compraba las skins, ¿no? Pero, pero es eso. Yo creo que ahora la gran mayoría de gente tiene que tener los... Los operadores comprados. Por el hecho de que sacan muchas ofertas. Sacan muchas tal para... Para el tema de las rebajas y todo esto. Antes no era así. Antes tú te costaba cada personaje 25.000. Y eran 25.000 todas las putas temporadas. Entonces, pues, eres eso, ¿no? Pero vaya, que nada. Que espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Hay ese día.